Esta es la comida que dura años almacenada y aún así conserva su sabor. La comida termoestabilizada se trata de una comida cotidiana que usualmente cocinamos en nuestra casa, pero su diferencia radica en que esta es almacenada al vacío. Luego de ser cocinada pasa por un proceso de esterilización, en el cual se le introduce agua hirviendo o alguna combinación de agua y presión, de tal forma que la comida resiste sin echarse a perder. Para lograr este proceso en ocasiones se mantiene esta comida a 36 grados por dos semanas, de tal manera que la comida queda completamente estéril, ya que se elimina todas las bacterias que provocan su descomposición. Este proceso logra que los platillos duren de entre 3 a 5 años. Generalmente este proceso se utiliza para las comidas espaciales. También se ha logrado incorporar en comidas militares. La comida termoestabilizada brinda la ventaja de poder conservar una increíble variedad de alimentos listos para ser comidos en cualquier lugar en el que te encuentres. Cabe señalar que también existe algo llamado comida deshidratada, pero existe una diferencia entre esta y la termoestabilizada. La comida deshidratada es aquella a la cual se le extrae por completo todo el agua que contiene. Y para que esta pudiese ser comida se tendría que agregar una cantidad de agua, pudiendo ser frutos secos, leche en polvo, café soluble, puré de papa, entre otros más. En el uso militar va desde arroz, galletas, fideos chinos, que al agregarse agua caliente están listos para ser consumidos. La principal ventaja de la comida termoestabilizada es que al abrirla ya puede ser consumida sin ningún esfuerzo. Además es la comida típica que preparamos en casa, con los colores, sabores, consistencia, aroma y condimentos que más nos gustan. Pudiendo abrir desde una bolsa de espagueti con albóndigas hasta un pollo a la cordon blue, en el cual solo abro el recipiente, lo vacío un plato y está listo para ser comido, sin tener que necesitar de agua o alguna otra cosa. Sin embargo, una gran desventaja es que esta pierde agua, disminuyendo en parte su sabor y presentación. En relación a la comida deshidratada, una de sus desventajas es el sabor, así como su consistencia, ya que al momento de ser hidratada, pierde muchas propiedades. Y una última desventaja es que muchos platillos no pueden ser deshidratados. En conclusión, la comida termoestabilizada es un poco más rica, y la deshidratada es más liviana pero tiene un sabor peculiar. ¿Y a ti cuál te gustaría degustar? Deja tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!